Bienvenidos a Perú Construye, ahora vamos a hablar de lo que es construcción e infraestructura. En esta oportunidad voy a hacer el programa solo, César Campos no va a estar, pero regresa el próximo fin de semana. Para ello vamos a hablar de tendencias emergentes en el sector infraestructura, un tema bastante importante. Nos acompaña Roberto Casanova Reyes, el socio de TAC Advisor de KPMG Perú. ¿Cómo estás Roberto? ¿Qué tal? Un placer Jorge. Cuéntanos Roberto, de acuerdo al estudio de tendencias emergentes en infraestructura del 2023 de KPMG, ¿qué factores del contexto geopolítico global y nacional podrían considerarse un riesgo importante para el sector? Bien, la tendencia en el sector construcción plantea una serie de retos y desafíos a futuro. Mucho se menciona, mucho se dice sobre la evolución que hay en el sector construcción en el sentido de la modernización del tipo de construcción. Lo que se busca hoy por hoy en términos evolutivos en materia de construcción es una construcción mucho más ecoamigable, mucho más digital, un entorno mucho más desarrollado. Y esto ha sido exacerbado por la pandemia. Recordemos que antes habían espacios de oficina, ahora el trabajo se ha flexibilizado, las personas trabajan más remotamente desde sus casas y buscan entornos mucho más ecoamigables, mucho más sostenibles que eviten la generación de contaminación. Recordemos que el 40% de los gases con efecto invernadero son generados a nivel mundial por la construcción y entonces el mercado se está volcando ahora a construcciones mucho más sostenibles, mucho más interconectadas digitalmente y que generen un entorno mucho más amigable, mucho más flexible y que garantice la sostenibilidad en el tiempo. Ahora, ¿cuál es el papel de la sostenibilidad en la industria de la construcción? El papel de la sostenibilidad es que las construcciones tienen que ser hechas para durar, tienen que albergar no sólo generaciones actuales sino generaciones futuras y en consecuencia tienen un horizonte temporal mucho mayor que el actual, que miran a largo plazo y esta sostenibilidad está asociada a precisamente entornos mucho más amigables, de conservación del medio ambiente, del uso de materiales renovables, del uso de materiales reciclables. Pensando en el futuro. Pensando en el futuro, efectivamente. Ahora, la personalización se ha convertido también en una tendencia en la industria, ¿no? Sí, de hecho, y esto tiene que ver con las características del consumidor. El consumidor ahora ya no busca un departamento, ahora busca una suerte de loft, que es una mezcla de departamento-oficina para poder trabajar de una manera mucho más distendida. Entonces, el enfoque y las preferencias por el sector construcción ya están rompiendo un poco los parámetros tradicionales y lo que se busca es una mucho mayor modernidad, una mucho mayor apertura. Ahora, la tendencia de la digitalización en el tema inmobiliario, en la industria inmobiliaria, ¿cómo va? Eso va bien. Evidentemente supone un esfuerzo de inversión importante en términos de digitalización. Hay construcciones y edificios muy modernos en donde simplemente tienes colgado tu fotocheck, las puertas se abren, se cierran detrás de uno, inmediatamente registran tu ingreso al edificio, apagan la luz, prenden los aires acondicionados. Entonces, hay todo un entorno digital asociado a... Entonces, es un tema de domótica, ¿no? Es un tema de robótica, es un tema de robótica. ¿Domótica, no? Así es, así es. Claro. Ahora, ¿cómo asumir las grandes inversiones en infraestructura que el país requiere? ¿Cuál es el rol del inversor institucional? Acá hay un problema bien interesante, porque del 100% de portafolio de inversión pública en construcción, el 25% lo ejecuta el gobierno central, el 75% está en manos de los gobiernos regionales y locales. Y el problema es que, si bien la inversión pública es un motor muy importante para el sector de infraestructura y de construcción, lo que no se hace es medir o ejecutar el gasto público de manera eficiente. Y, en consecuencia, la actual crisis, la incertidumbre, la conflictividad social ahora ha ralentizado la inversión pública, la hace mucho más difícil y esto tiene un impacto importante en la economía, que no sólo retrae la inversión pública, sino retrae la propia inversión privada en construcción. ¿Cuál sería, para terminar, tu opinión, no tu opinión, tu llamado hacia el gobierno, que es quien toma las decisiones, para poder desarrollar de manera masiva estos temas que nos estás hablando? Lo primero, y como punto de partida, es pacificar. Pacificar, no se puede conversar, no se pueden resolver los problemas en un entorno de conflictividad. Primero hay que pacificar, luego hay que generar las mesas de diálogo, sentarnos a identificar estos problemas y tratar de encontrar de manera consensuada la solución más inteligente a ellos. Sin paz, sin tranquilidad, sin estabilidad, no podemos siquiera pensar en desarrollar. ¿Cuánto crees que le está afectando al tema inmobiliario, construcción, toda esta violencia que estamos viviendo? Mirando cifras del pasado, y estoy hablando de cifras del 2022, se estima que un 40% del negocio inmobiliario se ha perdido con motivo de la conflictividad en el 2022, entre 38 y 40%. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por ilustrarnos un poco sobre estos temas que son técnicos y esperamos tenerte en otra oportunidad en Perú Construye. Encantado, Jorge, un placer. Bien, acompáñenos ahora al bloque de proveedores del sector construcción. En Perú Construye TV, damos pase al bloque de proveedores del sector construcción e infraestructura. Bien, en nuestro bloque de proveedores aquí en Perú Construye, vamos a darle la bienvenida ahora a Rafael Santana, de Distribution Sales Manager Perú, and Sauder Cone de Johnson Controls. Vamos a hablar un poco de especialistas en diseño, mantenimiento y reparación de equipos de climatización. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Cuéntanos un poco, Rafael, cuántos años vienen trabajando en el sector construcción y cuál es el portafolio de productos y o servicios que brinda su empresa. Hola. Como bien nos menciona, soy el gerente comercial del canal indirecto de ventas para equipos de aire acondicionado para Perú, Bolivia y Chile. Somos un proveedor líder de tecnología, de productos y soluciones para edificios, como equipos de aire acondicionado, controles, refrigeración, sistemas de seguridad y protección contra incendios. A nivel global, Johnson Controls, la compañía en la cual laboro, tiene un equipo de más de 100.000 expertos en más de 150 países, con más de 2.000 oficinas. Esto nos da una gran experiencia, por lo cual nos forma como líderes, un líder global en tecnologías de edificios. En Perú, con nuestra marca George, que es la marca que nosotros comercializamos, tenemos más de 20 años de operación, siendo la marca número uno, de preferencia por los clientes a nivel residencial. La división en la cual, particularmente yo manejo los mercados de Perú, Bolivia y Chile, manejamos una oferta de equipos residenciales y comercial ligeros de nuestra marca George, entre los que encontramos todos los que son los modelos Minispit, de 12.000 a 24.000 BTU, en sus modalidades de on-off, compresor fijo, y con compresor inverter, que es de mayor tecnología, que garantiza una mayor eficiencia y menor consumo de energía eléctrica. También comercializamos equipos de la línea comercial ligera, que van de 5 toneladas o 60.000 BTUs, que van hasta los 60.000 BTUs, y también en sus opciones de compresor fijo, como compresor inverter, que generalmente esto lo podemos conseguir en tiendas, comercios, y oficinas en algunos casos. Y también manejamos una línea ya comercial un poco más grande, una línea americana, con equipos hasta 25 toneladas de refrigeración, también de expansión directa, empleados ya para comercios, supermercados, y hasta incluso en proyectos mineros. Ahora, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los objetivos comerciales para el 2023? Y si tienen planes de expansión a nivel nacional. Bueno, como sabrás, este 2023 es un año de muchos retos. No solo para nosotros, sino para todos los que trabajamos dentro de este mercado y en otros mercados. Venimos de años muy complicados y retadores, no solo a nivel Perú, sino también a nivel región, donde hemos tenido en algunas regiones que redefinir estrategias, en otras reorganizar el negocio, pero lo más importante fue el poder haber contado con el apoyo de todos nuestros distribuidores, que es la forma en la cual nosotros trabajamos aquí en Perú, a través de distribuidores oficiales de la marca York, que en su mayoría, como es el caso de Perú, tienen muchísimos años con nosotros, con la marca, y nosotros también, a su vez, poderlos apoyar en estos momentos de crisis que hemos vivido en los últimos años. Este 2023 para nosotros es un año para continuar consolidando York como la marca número uno en el segmento residencial aquí en Perú. Mira, el mundo constantemente está cambiando. Tenemos mayores exigencias en cuanto al uso de refrigerantes, a las eficiencias energéticas, y Johnson Control, en este sentido, tiene que ir de la mano con esos cambios, no solo ir de la mano, sino también impulsarlos. En ese sentido, este año lo que buscamos es afianzarnos todavía como la marca número uno en el mercado a nivel residencial, y aparte, añadir algunas nuevas ofertas a nuestro portafolio con nuevas tecnologías sustentables, pero eso lo anunciaremos en nuestras redes en los próximos días. De acuerdo. Para terminar y brevemente, por favor, cuéntanos un poco de la post-venta de ustedes. Mira, como te comenté, nosotros trabajamos a través de distribuidores autorizados en el Perú. En este sentido, ellos manejan el 100% del volumen de venta de stock, la comercialización, la distribución y la post-venta. En este sentido, nosotros, como Johnson Control, nosotros damos fiel garantía de la preparación técnica de cada uno de nuestros distribuidores y de su personal para abordar cualquier tema técnico que se pueda enfrentar en el área de trabajo. A nivel de repuestos, servicio técnico, y también a nivel regional damos apoyo, si es requerido, con nuestro personal técnico en nuestras distintas oficinas en los distintos países. Johnson Control también cuenta con planes de fidelización para nuestros clientes, como son los programas de Jesse y Max, que son bastante conocidos en el mercado, que son planes para toda la región. Y en este sentido, es un plan que beneficia a los clientes de nuestros clientes, donde nosotros premiamos a los compradores de nuestros equipos, a través de nuestros distribuidores, que por la compra de cada uno de nuestros equipos, ellos van generando, ganando puntos que al final los pueden intercambiar. De acuerdo. Y en estos momentos de crisis, cualquier ayuda que nosotros podamos prestar a nuestros amigos instaladores es bien recibido. Cualquier instalador que esté viendo el programa, que quiera saber un poquito más del programa Jesse y Max, contacte con su distribuidor de equipos York, o puede entrar en nuestras redes sociales, como son las de Facebook, Instagram y YouTube, y hacer nuestra consulta, que tenemos un equipo destacado para atenderlos y resolver todas sus preguntas e inquietudes. De acuerdo, Rafael. Muchísimas gracias a Rafael Santana de Johnson Controls por contarnos un poco de esta interesante e importante empresa. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Vale. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Bien. Ya llegando al final del programa, queremos mencionarles que estaremos, no se olviden, con Rumbo Minero a las 10 de la mañana, los días sábados, sábados 10 de la mañana, aquí por Willax Televisión. Y luego, más o menos 9 y 40, venimos con este su programa de infraestructura y construcción Perú Construye. En nombre del Grupo Digama, muchas gracias por estar con nosotros. Si los esperamos, no se olviden, tiene usted una cita con la minería y con la construcción el próximo sábado a las 10 de la mañana. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net www.peruconstruye.net